esto es un gato persa su nombre es lolo y vive con nosotros hoy te explicaremos las características de los gatos persas y te diremos las ventajas y desventajas de vivir con uno en la gatería si quieres tener un gatito feliz y saludable nosotros te enseñamos toca el botón de la suscripción y la campanita para seguir todos nuestros vídeos todos sabemos que el lolo es la verdadera estrella de este canal tiene fans en todos los países y hasta ha recibido propuestas de matrimonio esta popularidad es parte del encanto exótico de la raza persa además de su apariencia tan curiosa son gatos con características especiales que te compartiremos a continuación los gatos persas son famosos por su personalidad dulce y tranquila y por no ser los animales más rápidos ni ágiles del mundo los gatos persas son una raza antigua se originaron en la antigua mesopotamia que después se conoció como persia y actualmente consiste en el país de irán se cree que el largo pelo del gato persa es producto de una mutación natural originalmente todos los gatos persas eran de color gris pero cuando la raza fue introducida a europa después del siglo 17 los criadores comenzaron a cruzarlo hasta obtener todos los diversos colores que los gatos persas pueden tener actualmente a través de la cría selectiva los gatos persas fueron llegando a su apariencia actual cabeza redonda cara chata cachetes gorditos orejas redondeadas ojos grandotes y cuerpo fuerte de tamaño mediano de entre 4 y 6 kilos de peso la personalidad de los gatos persas es dócil y amable cuando maúllan los gatos persas producen vocalizaciones muy suaves y musicales por el simple hecho de existir embellece en cualquier hogar y cuando un humano les agrada usarán su regazo como un trono desde el cual gobernar su reino algo muy positivo de los gatos persas es que no se caracterizan por ser gatos muy traviesos es muy poco probable que un gato persa destruya tus cortinas o tire los vasos de la mesa la personalidad tranquila de los gatos persas hace que no les agraden mucho los ambientes ruidosos y enérgicos y que prefieran los rincones silenciosos donde puedan meditar y tomar el sol debido a la naturaleza relajada y pacífica del gato persa pueden no agradarle mucho la compañía de niños que intenten jugar muy rudo con él pero aceptará con mucho gusto las caricias amables y los buenos tratos aunque se trata de una raza hermosa los gatos persas también poseen características que pueden acarrear problemas de salud la forma característica de su rostro les puede producir problemas para respirar y masticar correctamente por la misma razón sus grandes ojos también pueden lagrimear con facilidad aunque no es un riesgo para su salud esto producirá grandes y feas lagañas en sus ojos por lo que deberás ayudarlo a limpiarlas con una toallita húmeda de vez en cuando debido a su pelaje largo y espeso también son muy sensibles al calor y pueden sufrir mucho en las temperaturas elevadas adicionalmente esta raza tiene predisposición a condiciones médicas como enfermedades en los riñones y en la piel sobre los que todo dueño debe de estar prevenido el famoso pelaje del gato persa cubre por completo su cuerpo y se concentra principalmente alrededor de su cuello y entre sus patas también son característicos los grandes pelos o vibrisas en sus orejas y cachetes y su cola con forma de cepillo la apariencia de los gatos persas puede variar dentro de la misma raza existen gatos persas del tipo peque-faced que presentan el achatamiento del rostro que es tan característico de la especie este achatamiento se ha hecho más extremo con el paso de los años debido a la cruza selectiva que busca producir especímenes de apariencia cada vez más exótica sin embargo esta práctica ha agudizado los problemas de salud que ya te hemos mencionado debido a esto muchos criadores han optado por tratar de devolver a la raza de los gatos persas las características físicas menos extremas que tenían en épocas anteriores esto ha dado como resultado el gato persa tipo doll faced que tiene un rostro menos achatado si tienes un gato persa la principal necesidad con la que deberás ayudarlo es el cuidado de su pelo estos largos y frondosos mechones requieren de cuidado diario y a veces como es el caso de nuestro lolo su pequeña lengua no es capaz de limpiarlos por completo por eso es tu deber ayudar a tu gato y darle unos minutos cada día para cepillarlo y quitarle el exceso de pelo para pelajes tan espesos como el de un gato persa tu mejor opción será utilizar un cepillo de uso pesado como el furminator o no lograrás avanzar en medio de esa selva de pelo otro factor muy importante a considerar cuando tienes un gato persa son los problemas con el arenero si no mantiene su arenero perfectamente limpio todo el tiempo cada vez que tu gato persa vaya al baño su largo pelo se llenará de pedacitos de caca sobra decir que el gato odiará esta sensación sobre su pelaje y dejará de utilizar su arenero y comenzarán a hacer sus necesidades en un rincón más cómodo como por ejemplo tu alfombra tu baño tu piso de madera etcétera aunque siempre te insistimos que todos tus gatos deberían llevar una vida de interiores esto es particularmente importante en el caso de los gatos persas esta raza no se distingue por sus grandes habilidades de supervivencia son pésimos peleadores tienen corazón de pollo y no son muy ágiles ni rápidos además es el largo pelaje no está diseñado para arrastrarse entre la mugre y la tierra del mundo exterior además todos los gatos persas tienen una desventaja muy grande por la que jamás deberían salir de casa son gatos tan hermosos y exóticos que muchas personas no se lo pensarían dos veces para robar un gato persa si lo vieran por la calle algo que es necesario mencionar es que tampoco se caracterizan por ser gatos particularmente inteligentes aunque siendo tan bello quien necesita inteligencia verdad lolo en este canal lolo y sus hermanos felinos nos acompañan cada semana para darte los consejos que necesitas para ser un experto felino suscríbete y toca la campanita para que no te pierdas ninguno y si quieres ver más aventuras de lolo mira estos otros vídeos en donde te enseñará más cosas interesantes sobre tu gato te vemos allá